Salah Abdeslam, único superviviente del comando responsable de los atentados terroristas el 13 de noviembre de 2015 en París, se ha negado a responder a las preguntas del Tribunal de Bruselas, donde está siendo juzgado por una balacera con la policía belga en marzo de 2016. Abdeslam se ha negado a cooperar con las autoridades desde que fue detenido, el 18 de marzo de 2016, tres días después del episodio por el que está siendo juzgado. El francés, de origen marroquí, pidió que el juicio se base en pruebas tangibles y científicas, no se haga en la ostentación o con el interés de complacer a la prensa. Abdeslam afirmó que responderá únicamente a Alá, el máximo profeta de los musulmanes. Por su parte, Sofía Nayari, cómplice de Abdeslam, juzgado en el mismo juicio, sí contestó a algunas preguntas del tribunal sin aportar revelaciones. Abdeslam y Ayari son juzgados por intento de asesinato contra los policías que hallaron su escondite en Bruselas en marzo de 2016, luego de buscarlos durante cuatro meses. De ser considerado culpable, Abdeslam podría ser condenado a 40 años de prisión.